Y yo aquí les tengo a César Prado, él es experto en reinas, ¿por qué? Porque se aproxima al Miss Colombia justamente hoy, ya están en esa primera gran reunión las candidatas a este Miss Colombia en esta versión 2019, pero es que el tema de las preguntas, bienvenido César, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias y qué bueno estar en este programa, siempre va querido, ¿sabes? Ay, qué rico, siempre bienvenido y pues importante que seas un invitado habitual cuando vamos a hablar de reinas ahora que va a ser tema para noviembre para Cartagena. Pero empecemos por las preguntas, ¿por qué estas niñas, digamos, sienten tanta presión? ¿Por qué es tan complicado prepararse para ser reina? Es que yo siento que son muchos temas los que están en juegos dentro de una preparación de una niña y muchas veces esa presión que ellas tienen en el momento de contestar no es falta de intelecto, no es falta de preparación, sino al contrario, es normal que uno sienta nervios cuando le ponen una cámara, cuando tiene un vestido, un maquillaje, unos tacones y además cuando está frente a cientos de personas y hay algo muy importante y es saber que eso que tú vas a contestar te puede dar o te puede quitar la corona. No, pero claro, te la puede quitar más que dártela, ¿no? Y ha pasado, vemos muchas niñas lindas que quizás en la respuesta no les va tan bien y son relegadas del primer puesto. Pero es que miren, creo que la preparación va más allá de aprenderse a maquillar. Hablemos de lo que es una preparación y tú me vas corrigiendo, tengo entendido que las niñas para prepararse como reinas tienen que saber caminar en la pasarela, saber usar tacones, saber peinarse, saber maquillarse, saber vestirse, pero adicional a eso, ellas tienen como una clase de fogueo periodístico, ¿no? Para que puedan responder rápidamente, pensar en los eventos, tal, la coge la periodista, la coge el otro medio y tienen que responder, responder, responder. Eso es importante, sí, toda la preparación integral es importante, pero dentro del proyecto de Casa de Reinas, que es el lugar pionero en este país donde hacemos la preparación integral de las niñas, nos hemos enfocado en un nuevo contexto y una nueva era de los reinados donde buscan mujeres más allá de la belleza física, sino mujeres que sean integrales y que tengan de verdad un objetivo social. Y siento que hace falta la preparación de conocerse a sí mismo y eso lo hacemos nosotros desde Casa de Reinas. Y es que una mujer sepa quién es, una mujer sepa cuáles son sus miedos, sus temores, que logre de verdad hasta dónde son mis límites y cuando tú ya sabes hasta dónde puedes llegar, ya sabes qué necesitas aprender de más. Siento que muchas veces hacen una preparación genérica para una niña y es, si tú eres muy buena para el modelaje, ¿para qué te van a enseñar más modelaje o pasarela? No necesitas. Necesitamos fortalecer, quizás el área intelectual o el trabajo social, espiritual. Entonces siento que hace falta esa preparación integral y es de adentro hacia afuera, pero una preparación muy personal, que sea algo muy personalizado, no genérico. Y eso es muy importante lo que tú mencionas, conocerse. Estas niñas realmente tienen que conocerse, tienen que saber desde si les funciona el pantalón ajustado o les funciona más un pantalón pesquero, si les funciona el short o la camisita corta, les funciona eso, listo, para verse bien. Pero también si a usted le hablan de sus defectos, ¿cómo debe reaccionar? Si a usted le preguntan porque su papá tuvo algún accidente, ¿cómo debe responder? Si a usted le empiezan a hacer ese tipo de preguntas que son las que se le hacen a las reinas, hay que decirlo, también creo que a veces los medios pecamos por querer corchar a la reina, por quererla ver, ah, pero usted habla inglés, hable, hable. No, y yo siento también que las niñas muchas veces, quizás por sus preparadores o quizás por también ellas querer impresionar, dicen y presumen más de lo que pueden lograr. Ahí es donde yo siento que si usted está aprendiendo inglés, pues diga, yo estoy estudiando inglés, no sé inglés, porque quizás la van a corchar. Si usted quizás está terminando la universidad o está en proceso, yo siento que hay que tener un poco de honestidad dentro del proceso porque eso hace que se conecte con el jurado y el jurado no va a intentar querer corcharte o preguntar más de dónde tú me estás dando. Entonces siento que es importante la honestidad dentro del proceso, pero también que las niñas se den cuenta que esto no es un juego, que tienen que prepararse, que cuidar, hay que saber sus ángulos, saber qué maquillaje me queda bien, el estilismo, tienen que saber también sobre sus outfits, también hay que aprender vocabulario, léxico, técnicas de comunicación, cultura general, cosas básicas. Ahora, no podemos pretender que una niña sea una enciclopedia porque quizás, si a nosotros nos preguntan algunas cosas que no están dentro de nuestra rama del saber, obvio que quizás no vamos a contestar, entonces hay que saber de todo un poquito, pero los periodistas deberían de entender que cada uno tenemos un enfoque de conocimiento y deberían de llevarlo un poco más allá. Pero además, porque estamos hablando de niñas de 18, 21 años por mucho, entonces, ¿qué le está pidiendo uno a este tipo de niñas? Pues mira, César, nosotros incluso, pues como lo decíamos, nos divertimos con el tema de las preguntas, pero te voy a acorchar a ti. ¿Uno qué puede responder ante estas preguntas complicadas que además a veces hacen las mismas participantes de los concursos? ¿Hay que echar mano de una risa, de sacarla rápido, de hacer reír al público presente, de ser jocoso con el jurado, o hay que echar mano del recuerdo, de la lágrima? Porque digamos que esas empiezan a ser herramientas para que uno llame la atención cuando está en público. Yo siento que una reina tiene que ser muy proactiva, tiene que ser muy ágil para pensar y tiene que ser muy ágil para contestar. Si a mí me hacen una pregunta de la cual yo no tengo conocimiento, número uno, yo puedo decir, mira, quizás no sé, pero tengo opción de que me hagas otra pregunta o quisiera contarte mejor de tal tema. Ay, divino, esa me gusta. Sí, claro, porque es que lo que yo digo es, yo no soy matemático, por ejemplo, yo soy comunicador social y periodista, artista escénico y me estoy especializando en neurolingüística. De las matemáticas no sé mucho, entonces yo puedo decir, mira, no está dentro de mi rama de saber, pero me gustaría contarte mejor de eso. Pero te tengo las tablas, dos o dos. O tengo la opción de otra pregunta, dos, pues la risa jocosa de que uno se haga el chistoso y además que las mujeres tienen esa habilidad que con el pelo pueden moverse y con todo, entonces pueden haber muchas cosas para encantar y poder dar una buena respuesta. César, pues gracias por acompañarnos, un gusto tenerte acá y creo que sí, tenemos que empezar a hablar de reinas juiciosamente. Sí, llegó esta temporada de reinas y todos pendientes, muchas gracias. César, ¿cómo te conseguimos en redes sociales? Bueno, César Prado, arroba César a Asesor.